¿Qué es el tema de reconocimientos y a los márgenes del sueldo? El salario no lo vamos a negar, es un motivante, pero es un motivante a corto plazo. Una persona puede estar por un salario y quizás recibir unos bonos o unos beneficios alternos que realmente no seducen a ninguna persona. ¿De qué sirve que le entreguemos a nuestros colaboradores o empleados bonos, bonificaciones alternos a nuestro sueldo si no tiene reconocimiento, si no lo respetamos, si no valoramos su trabajo en la organización, si no se siente parte de un equipo? Las personas cuando piden remuneración fuera de su salario, un bono extra, es porque la empresa no está supliendo realmente unos temas de reconocimiento personal, de reconocimiento interno. Si el tema de reconocimiento de las empresas lo empiezan a suplir a punta de sueldo, están cometiendo un grave error. ¿Y por qué un grave error? Jamás una persona va a estar 100% contenta con lo que gana. Una persona se gana un millón de pesos y quiere ganar un millón y medio. Una persona gana un millón y medio, quiere ganarse dos. Una persona que gana dos, quiere tres. El que quiere tres, quiere cuatro. El que tiene 20, quiere 50. El que tiene 50, quiere 100. Y si las organizaciones empiezan únicamente a centrarse en eso, está cometiendo un grave error al saber que es una tasa gigantesca que nunca se va a llenar. Si la persona está pidiendo esos temas alternos, yo empiezo a hacer una revisión interna de mi organización. ¿Por qué las personas no se están sintiendo reconocidas en la organización? Que están pidiendo unos temas económicos para suplir algo. Es como cuando estoy enamorado y mi novia, que no me quiere, me empieza a pedir regalos y cosas alternas porque siente que yo realmente como persona no las lleno. Esto pasa en las organizaciones. Si no llenamos en el buen sentido a nuestros colaboradores, nos van a pedir bonos, bonificaciones y temas alternos. Es importante entonces una revisión en el aspecto del clima laboral, el ambiente que ellos mismos están generando y por supuesto que puede estar pasando al interior de la organización.